Me acabo de dar cuenta que la había cagado la vez pasada, tenía que seguir estas cosas y no me regresan. Y el audio, eh, quiero pensar que ahorita no está tan fuerte, bueno, tiene, es que ustedes escuchan muy fuerte, pero yo no escucho un coño, y pues luego no me entero de nada, se supone que estoy jugando por gusto. Amo esta parte, chico. ¡Ajá, la madre! ¡Holy! Y, sí. Supongo que voy a estar alternando el volumen, dependiendo de lo que pase. Sí, 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 bueno. No sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!